Buenos días queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy vuelve con nosotros nuestro queridísimo amigo Antonio Piñero. Muy buenos días Antonio. Hola, buenas, saludos a todos. Encantado de nuevo. Encantado nosotros y los oyentes porque cada vez que vienes a la fábrica, la verdad es que todos están contentísimos, contentísimos por tu sabiduría y claro, evidentemente por todo lo que nos explicas. Y hoy vamos a seguir hablando de esos momentos iniciales del cristianismo, también hablaremos del Antiguo Egipto. Y vamos a empezar a hablar de este libro, que ya creo que va por no sé qué edición, ya no recuerdo. La cuarta. La cuarta edición. Dos años y medio. Hablar de este libro necesitaríamos como 30 programas porque es que son mil y cinco. Además son hojas de aquella de Biblia, de aquellas hojas finitas, finitas, que son, pues miras, no sé cuántas hojas son, bueno. Casi mil setecientas. Mil setecientas, hojas, el libro pesa, el libro para tenerlo en la mano no es, es para tenerlo un artril o algo porque pesa un montón. Bueno, pero sabes lo que yo digo, Jorge, que el libro no es para leerlo de una tirada porque te daría un sícope, porque es un libro, es un comentario a las ventajas. Es para leerlo a trozos o algo así. Y también son libros durillos de leer porque tienes que necesitar hacer apuntes, sabes. Ahora este está intentando, está intentando cada uno de los autores, porque somos fundamentalmente tres, tres más dos, pues se está intentando que el lenguaje sea muy claro. Pero claro, no es una novela. Si no es un comentario a los evangelios, a las cartas de Pablo, es muy difícil. Y entonces, claro, fíjate. Este libro no sé si te suena. No sé si te suena este libro. Sí, claro. Este libro es denso y es pequeñito, son trescientas páginas, que digo, doscientas. Es un libro denso, denso. Cada página tienes que hacer un análisis porque es complicadísimo. Tanto, tanto no, eh. No, no, que la gente se me aterroriza. Bueno, con un libro gordo. Pero bueno, el libro gordo, ya te digo, a mí me interesa, porque me han preguntado, bueno, ¿y cuánto has tardado en escribirlo? La gente pensaba que yo diría, bueno, va, dos o tres años o algo así. Y yo digo, pues yo he tardado en escribirlo cuarenta años. En una nueva, ¿verdad? Claro, porque ahí está, está escrito casi sin notas. Bueno, perdón, sin tener cosas delante, porque son cosas que sabes a lo largo de un montón de años. Hombre, vas siguiendo lo que escribes a propósito. Ya has escrito en el blog. Yo tengo un blog que tiene como unas once mil páginas o más. Y además he hablado muchísimo de algunos temas. Total, que entonces ese libro lleva tiempo escribirlo, pero es lo que tú has hecho durante cuarenta años de vida. Más o menos. Bueno, pues ahora vamos a desveluzar un poquito este libro. Vamos a intentar meternos dentro. Explícanos, hay algunos capítulos que, bueno, me suenan bastante por el tema del Nuevo Testamento. Evidentemente, el libro se llama Nuevo Testamento. Y hay algunas cosas cuando, en su momento, pues estuvimos estudiando en el colegio religión, pues estudiábamos el Nuevo Testamento y algunos episodios me suenan bastante. Pero, por ejemplo, la Carta a los Tesalonicenses, Carta a los Gálatas, todos estos libros sí que me recuerdo del Nuevo Testamento. Del colegio, ¿no? Los Evangelios, Hechos de los Apóstoles. Pero háblanos, háblanos de este libro. Acabas de decir que es un trabajo de cuarenta años, ¿no? De toda una recopilación de todos tus estudios, todas tus investigaciones. Pero háblanos de este libro, que seguro que los oyentes estarán deseando comprarlo, claro, porque es muy interesante. Verás, primero, el libro, aunque sea gordo, ya te digo que no hace falta leerlo, eso es muy importante. Segundo, el libro es raro en el sentido de que cualquier comentario, sobre todo en lengua hispana, a lo que tú decías antes, cosas del colegio, el Nuevo Testamento, los Evangelios, Pablo y tal, todo está hecho dentro de una especie de jaula mental. Es decir, si tú perteneces como profesional a una iglesia, tú no te puedes salir de esa norma, porque te echaría. Entonces tú tienes unos límites. Pero si estás en la universidad, y yo soy filólogo, por suerte yo no sé nada de teología. Bueno, he tenido que estudiar, ¿no? Pero no sé teología ni nada, ni he hecho teología. Entonces resulta que te encuentras, como filólogo, pues muy libre. Ver, sobre todo los Evangelios, desde un punto de vista de un historiador. Y entonces lo que yo digo, ¿cuántas veces me habrán preguntado a mí, oiga, este hecho, este milagro y tal, ¿esto es verdad o es mentira? Entonces lo que se trata en este libro es de una manera, estoy hablando de los Evangelios, bastante sencilla, decirle, pues mira, probablemente aquí hay, por ejemplo, la multiplicación de los panes, ¿no? Una cosa, o Jesús andando por las aguas y tal. Dice, pues aquí tiene que haber una ampliación de la iglesia primitiva, porque estos son milagros fuera del ámbito natural. Pero tiene que haber algún hecho, algún hecho, y entonces se va explicando la postura de los católicos estrictos, la de los protestantes, la de los estudiantes o estudiosos que son independientes, y al final se da una respuesta, bueno, pues mira, probablemente aquí no te lo puedes tomar al pie de la letra, la multiplicación de los panes, porque es un hecho, es una ampliación de la vida de Jesús como de otros personajes. Por ejemplo, le puedes poner de Alejandro Magno, vamos, si tú lees lo que se cuenta de Alejandro Magno en la novela, pues entonces, claro, piensas que... Lo mismo pasa con Jesús, pero lo bueno es que intenta no ser militante, quiero decir esto. Es decir, no se le puede ver a uno las orejas de una manera terrible. Si alguien piensa, bueno, este señor es independiente, independiente de qué, pues soy independiente no de una investigación que viene desde hace 250 años o 300, desde la ilustración, sino independiente de una iglesia, lo cual te permite decirle a usted, lector, que tenga cuidado, pero ojo, no piense que por ser independiente yo soy un come curas, un anti-eclesiástico, porque es que entonces invalidaría el libro. Y yo siempre digo, un individuo respetuoso y si procura ser puramente historiador, como intente cambiarte la mente, es decir, hacer apologética de su idea, ese señor ya no es historiador. El historiador tiene que presentar los hechos, los textos, de una manera natural, y luego dar una interpretación, pero decirle, mire, esto en la mayoría de los casos en historia antigua, bueno, te quiero contar también en Egipto, aunque tenéis muchísimo texto y muchas imágenes, pero en historia antigua solo con textos escritos por los amigos o por adversarios en alguno caso, no tienes más remedio que hacer un montón de hipótesis para interpretar como es y entonces tú puedes decir, mire, esto es lo que me parece que es histórico, pero me parece a mí y es una hipótesis y usted escoge lo que quiera. Eso es lo que yo veo de bueno en este libro, que te ofrece un montón de posibilidades para que tú escojas lo que te parezca, pero las posibilidades son normalmente las confesiones dominantes, católicos, protestantes, ortodoxos o independientes y tú escoces lo que quieras. Luego, hombre, claro, hay otras partes, por ejemplo, Pablo, Pablo de Tarso, hincarle el diente a ese hombre es difícilísimo porque, ¿sabes por qué? Porque hubo alguien en el siglo II que hizo una edición de las cartas de Pablo y lo trastocó todo. Mira, las cartas que se conservaron las cortó, las empalmó, unió cartas, separó otras, sobre todo, unió diversas cartas. Por ejemplo, Filipenses, a lo mejor son tres cartas y es pequeñita, Tesalonicenses, lo que tú nombrabas, la primera es sencilla y no, pero Corintios o Segunda Corintios, Segunda Corintios puede tener cinco cartas dentro. Entonces, claro, ahí ya hay que explicar mucho, pero de todas maneras, siempre con el intento de que la gente vea claro, nítido y claro. Resúmenes, hemos dicho esto, o esto, por ejemplo, Gálatas, que tú nombrabas, pues tiene una línea de pensamiento que se puede dividir. Primer argumento, segundo, tercero, cuarto, dificultad del adversario, cómo responde Pablo. O sea, que está, creo, muy pedagógico. Y luego, una cosa, el libro claro de 1700 páginas con buena encuadernación y buen papel y tú lo abres, es muy barato. Tú sabes cuánto costaría, aquí yo no sé cuánto está ahora, por sesenta y tantos euros, pero tú este libro en Alemania o en Estados Unidos, en Estados Unidos tiene que pagar 120 dólares, como poco, 130, en Alemania este libro vale 200 euros. Seguro, y aquí estamos no regalándolo, pero cobrándolo a mitad de precio. ¿Y cómo lo hemos logrado? Pues es bastante sencillo, renunciando al 50% de los derechos de autor. Y la editorial renuncia a gran parte de su sustento. Y entonces, por eso, el libro queda a un precio razonable. Y si alguien dice, hombre, me parece que es muy caro, no puedo. Vale, fantástico. Tú puedes tener una versión electrónica. Evidentemente, la versión electrónica es algo que puedes leerla en el ordenata, ¿no? Pero la versión electrónica en un móvil es un poco incómoda, pero es muy barata, pero es muy barata. Yo, por ejemplo, fíjate, yo no sé si a ti te pasa. Tú tomas un artículo alemán de 30 páginas o 40 y tienes versión electrónica. ¿Y sabes cuánto te pueden cobrar por leerlo? Pues fácilmente 40 euros. 40 euros por un artículo y, sin embargo, aquí casi 1700 páginas yo creo que está en 29 euros. Es decir, hemos hecho un esfuerzo tremendo porque esto sea literatura para el pueblo. y nada. Lo dicho, también lo voy a comentar, o sea, aquí podemos ver el libro, los libros del Nuevo Testamento, traducción y comentario de la editorial Trota. Antonio Piñero, nuestro amigo Antonio. Bueno, ya ha trabajado mucho. Hay dos apellidos muy catalanes de los que ha trabajado. Josep Monserrat, que ya lo conoces, que ha trabajado conmigo bastante en este libro y Gonzalo Fontana. Fontana, aunque debe ser de la parte esa que está rozando Huesca con Lleida y tal, porque Fontana es un apellido también muy catalán. Bueno, total, que entonces hemos hecho entre la Universidad de Zaragoza, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Complutense de Madrid una sinergia, lo cual es estupendo. Y las tres universidades hemos hecho este libro y también con ayuda de la Universidad de Córdoba, que ha tenido una parte en la traducción y en las correcciones. Es un libro interesante porque es un grupo y trabajar en grupo a veces es difícil. Bueno, y luego hay una cosa que quiero presentar que se interesa que es este libro. ¿Es el que íbamos a hablar ahora? Ahora, que se llama Egipto en la mirada, que es la otra parte. Esto está publicado por una editorial privada que se llama Raíces de Madrid. Se ve Napoleón delante de la esfinge, ¿no? Sí. En la portada. Sí, ciertamente tiene esa zona allí. Bueno, pues entonces este es un libro que se le corrió a Eugenio Gómez Segura como un curso dentro de una universidad popular que tiene Logroño, pero hicimos un libro de todos los cursos hemos hecho libros. Y entonces aquí se presenta en este libro lo que es lo que es esa parte de Egipto que los que estáis estudiando el Egipto super, bueno, relativamente, pero antiguo, ¿no? a partir de los amigas y las pirámides en adelante, pues se olvida un poco a la gente y es que Egipto tiene una función importantísima en el desarrollo del cristianismo y los inicios. Primero, por la fundación de la comunidad cristiana de Alejandría. Desgraciadamente no tenemos noticias, es una pena, fíjate, Alejandría, lo importante que era, pues hay varias noticias que si lo fundó el evangelista Marcos o el semiapóstol Bernabé, pero probablemente fueron mercaderes del contacto este que hay de Chipre, Libia, Libia, la parte y Siria con Egipto era muy notable, Fenicia también tenía mucho comercio con Egipto, Tiro y Sidón, e incluso la parte de Israel, pues probablemente mercaderes judeocristianos llevaron el cristianismo a Egipto, pero lo importante es que la primera comunidad cristiana de Alejandría, fíjate, estaba al lado del Serapeo, y allí había muchísimo estudio sobre Sarapis o Serapis, sobre esa fusión de helenismo y religiosidad egipcia, de tal manera que la cristiandad de Alejandría dio cosas importantísimas para el cristianismo, y si quieres te las digo rápidamente para, por ejemplo, por ejemplo, fíjate, empezamos por el texto, el texto del Nuevo Testamento que está todo escrito en griego, está testimoniado por 129 papiros, y ¿dónde se han encontrado? Pues ¿dónde se van a encontrar? Pues en Egipto, en Egipto. Son los textos más antiguos porque van del 200 al 300 aproximadamente, hay algunos también más tardíos. Segundo, los grandes manuscritos que se escaparon de la persecución de Diocleciano entre el 280 y pico hasta el 290 y pico son todos egipcios, son cuatro, son el Códice Vaticano, está ahora en el Vaticano, pero su patria es Alejandría, el Códice Alejandrino, el Sinaítico, del Sinaíto, pero el Sinaítico, el monasterio de Copto de Santa Catalina del Monte Sinaí, pero que pertenece a Egipto, naturalmente, y luego, curiosamente, otro que se conserva en Cambridge, que es el Códice Bezae, de Teodoro Beza, Cantabriguensis, de Cambridge, que probablemente es del norte de África, por no decir de Egipto directamente. Pues bien, esos textos que son todos egipcios, y atención a esto lo que yo voy a decir, presentan el mejor texto del Nuevo Testamento frente al texto griego de la Iglesia, fundamentalmente, de Constantinopla y alrededor. Porque esas iglesias tenían un texto como más facilito, es decir, habían cogido el texto antiguo que tenía sus problemas y lo habían ampliado, si había una palabra difícil la cambiaban por otra, o sea, había un texto más cortito que era poco inteligible, lo ampliaban un poco, mientras que estos manuscritos de Egipto presentan un texto más difícil, más difícil, pero probablemente precisamente por eso más original. O sea, fíjate lo que es eso. Ahora bien, como esos grandes códices están escritos en mayúscula, en Egipto, son del 300 en adelante, es decir, son del siglo IV. Entonces, las ediciones del Nuevo Testamento que tú hagas son tal como se conservaba el Nuevo Testamento en Egipto en el año 300 o un poquito más. Y entonces tú me dirás, ah, pero yo he oído que la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses se compuso en el año 51. Y digo, pues es verdad. Entonces resulta que yo te presento un texto crítico del año 300. Ahí tú tienes 250 años donde hay un hueco. Ahora bien, a partir de 1930 empezaron hasta ahora, ¿eh? Empezaron a publicarse papiros que se iban encontrando. Los de Osirrincos son más antiguos, pero ahí sí lo hay, pero se encontraron más bíblicos. Y esos bíblicos en 1935, si no me equivoco, se publicó un fragmento del papiro número 52, que es del capítulo 18 del Evangelio de Juan. Fíjate qué importante lo que te estoy diciendo. Probablemente, probablemente, bueno, es un trocito muy pequeñito, como si fuera un sello de correo súper grande, ¿no? capítulo 18 pues tiene dos o tres versículos del 31 al 33, luego hay un hueco y salta al 38. Pero los paleógrafos que estudian, que estudian toda la manera de escribir, sobre todo en Egipto, a que no sabías, por ejemplo, que para los papiros y otros textos en Egipto, conservados en Egipto hay grandes volúmenes, grandes volúmenes que van transcribiendo, no sólo para Egipto, digamos, para todos los manuscritos griegos y latinos, cómo van la letra, por ejemplo, la alfa, ¿no? Cómo se va escribiendo en el siglo III antes de Cristo y cómo va evolucionando en las diversas manos. Pues hay, no sé, un montón de volúmenes así de grande en la que se va poniendo todas las alfas y cómo va evolucionando. tú te encuentras en Egipto, por ejemplo, si tú tuvieras la suerte, ¿no?, estando en la Tebaida y resulta que te encuentras con un papiro, bueno, ya primero te harían un trono, pero por haberlo encontrado y luego si lo publicas te hacen otro trono más grande. Pero resulta que los papirólogos estudiando las letras, el tipo de papiro y si en una esquinita, en una pequeña esquinita se puede hacer la prueba del carbono 14, que en la mayoría no se hace para no estropear el papiro, resulta que el papiro 52 del Evangelio de Lucas es probablemente en torno al 150. Algunos dicen 125, 150. ¿Tú sabes lo que es eso? Adelantar, y curiosamente ese papiro, el papiro 52, si tú lo comparas con el texto del Vaticano, que es Alejandrino, como te digo, o el texto del Sinaítico, es muy, muy parecido, lo cual te da una gran tranquilidad. Es decir, un texto sagrado que se conservó desde Egipto en adelante, mejor en Egipto que en Constantinopla. O sea, fíjate qué cosa más increíble, pues se conservó muy bien. Y si resulta que el texto del Sinaítico o del Vaticano se parece al papiro 52, has adelantado en casi 150 años. Siempre te encontrarás con que la mayoría de los papiros, por ejemplo, son muy famosos, el papiro, bueno, los primeros, los de 1930, esos papiros se nombran por el nombre de quien los compró, Chester Beatty, y los otros, los papiros Bodmer o algo así, por también donde están. Bueno, pues resulta que en 1935, más o menos, fue cuando se publicó ese papiro 52. Eso fue una explosión fantástica. piensa que el Evangelio de Juan es el último. Es posible que se haya escrito en torno al año 100. Si resulta que ese papiro es entre el 125 y el 150, la distancia es muy pequeña. Estamos casi al lado de cuando se escribió el Evangelio de Juan. y si encima los tres versículos que tiene el papiro 52, que pena que no fuera más grande, resulta que se parece a los textos egipcios, el Vaticano o el Sinaítico, pues empezamos a saltar. Es decir, que aunque nosotros tengamos unos manuscritos muy, muy tardíos, muy tardíos, sin embargo, parece ser que se ha conservado bastante bien el texto del Nuevo Testamento. Son copias de copias de copias, pero, pero estamos casi seguros de que el texto original, aunque no lo toquemos con las manos, se parece muchísimo a aquello que salió de los evangelistas, de quienes, por cierto, no tenemos ni idea quiénes eran. Bueno, entonces, ya ahí, con el papiro S52, con el 66 y el 75, que son evangélicos, y alguno más también importante para el Apocalipsis, resulta que para los evangelios estamos muy bien servidos y podemos decir ahora que en la Universidad de Münster, donde hay un instituto exclusivamente dedicado a purificar el texto de todo el Nuevo Testamento. Piensa que hay 6.000 manuscritos. Fíjate qué ordenadores tienen que tener para contrastarlos unos con otros. Bueno, pues de todas esa gente está cada vez más convencida de que deben ser 100 personas en todo el mundo o algo así, de que estamos, o están ellos ofreciéndonos un texto que se acerca mucho, mucho al original. Bueno, cerramos este capítulo. Otra cosa que es muy importante que la gente quizás no lo sabe es que aunque la influencia directa de la teología egipcia antigua en el Nuevo Testamento, digo absolutamente directa, es escasa, pero al ser el cristianismo primitivo una rama del judaísmo, es decir, el cristianismo primitivo es una rama de un árbol, pues uno eran los esenios, otro los fariseos, otro es el judeocristianismo, otro los saduceos, es decir, un árbol que tiene varias ramas y que las ramas, hombres, son iguales al árbol y diferentes, cada una un poco diferente. Bueno, pues bien, indirectamente a través del judaísmo del que nace el cristianismo primitivo hay por lo menos tres ideas cristianas que son netamente egipcias. Una es la idea del pueblo elegido, del pueblo elegido, del pueblo mesiánico, es la de hijo de Dios, se lo explicaremos los tres, y la tercera como la ingestión de algo divino te puede transformar de alguna manera en divino, es decir, lo primero, lo del pueblo elegido, yo creo que la gente que sepa un poquito de Egipto sabe, sabe perfectamente que los egipcios antiguos eran, ellos pensaban que era el único que se le podía llamar pueblo o nación, porque lo demás fuera de Egipto era el caos, es decir, no existía nada, eso lo explica muy bien nuestro común amigo José como la concepción de Egipto establece, la concepción geográfica establece una mentalidad, ellos pensaban que era el centro del mundo, la rampa por donde el sol asciende al firmamento, eso está en Egipto y la nave del sol está en Egipto y es decir, Egipto es el pueblo elegido y lo demás es el caos, pues ahora piensa en la concepción de pueblo elegido que tiene Israel, es exactamente igual, es decir, que ahí tenemos ciertamente la cultura egipcia que está en mucho contacto con la cananea, los israelitas son cananeos, aunque ellos maldigan de los cananeos, son cananeos, me estoy hablando de los israelitas de antiguo, no, bueno, pues entonces ahí tenemos una cosa muy importante, la segunda es lo de hijo de Dios, fíjate, si Horus se encarnaba en el faraón, o sea, tenemos la línea descendente de Isis, Horus y la encarnación en el faraón, fíjate lo fácil que era para un egipcio, cuando alguien se le dijera que Jesús era era el verdadero, la verdadera encarnación de Horus y sustituyes tú Horus y a ver, y entonces tienes que la idea de que una entidad divina es capaz de encarnarse en una persona humana es algo que para un egipcio es normalísimo y lo ha mamado toda su vida, de tal manera que para muchos de ellos el cambio de una religión a otra era muy fácil, era muy fácil. A segunda idea, hijo de Dios, la filiación divina y el paso de Horus a Jesús era sencillísimo. Y la tercera idea que esto lo explica muy bien nuestro común amigo José Ra Pérez Acino es la de comer y ser comido. la idea de que Osiris que es asesinado malamente por su hermano Seth que es recompuesto esa recomposición por Isis esa recomposición es casi una resucitación y digo casi porque Osiris permanece vivo pero en el reino de los muertos pero de alguna manera entonces el cuerpo de Osiris es tragado por el dios Chacal Anubis y de alguna manera es transportado es transportado a otro reino Anubis es decir la idea de que la ingestión por parte de Anubis de Osiris hace más dios Anubis eso se pasa tranquilamente a la confesión de la Eucaristía en la que el símbolo del pan y del vino como símbolo al principio era un símbolo ese símbolo si yo soy divino y pienso que de alguna manera estoy en comunión con el Mesías pues eso también lo comprende un egipcio también porque el ser comido y el ser transportado el estar dentro de la divinidad Anubis supone de algún modo participar de esa divinidad o sea que tenemos tres ideas indirectas fundamentales en el cristianismo y digo indirectas porque no las recibe de una manera directa sino a través del judaísmo antiguo en líneas generales te diré que el único historia o pasaje que los evangelios reciben de un modo directo de la sabiduría egipcia está en el evangelio de Lucas en el capítulo 16 de ese rico que comía muchísimo y había un pobre el rico de pulón que comía banqueteaba y había un pobre que se llamaba Lázaro que estaba por allí tirado y tenía que alimentarse de las migajas eso está en Lucas 16 y es pertenece sólo a Lucas ahí está prácticamente todo el mundo de acuerdo que eso es un cuento egipcio y que pasó del cuento egipcio a la literatura popular hombre también algunos refranes y todo esto pero ya digo indirectamente pero este cuento parece que fue transmitido directamente y que el evangelista Lucas que es el único que lo transmite pues o sea no estamos totalmente seguros de que fuera una parábola de Jesús porque sólo lo transmite un evangelio puede haber una duda pero probablemente es jesuánico propio de Jesús es lo único de ahí yo diría que mi amigo tú conoces a Yogari Puyol te suena ¿no? te suena él defiende que todo el cristianismo es egipcio y que todos los libros del nuevo testamento incluido por ejemplo el apocalipsis está copiado de textos antiguos de Sedme 1 o Sedme 2 y textos de las pirámides y tal bueno eso es una tesis un poco exagerada es Oriol Yogari Uyol es muy amigo mío pero discutimos mucho es decir no hay yo creo que no porque tú tomas el apocalipsis y ves que las frases del apocalipsis las encuentras al pie de la letra en textos apocalípticos judíos y en egipcios es decir las ideas que Yogari dice de aquí toma el apocalipsis esta idea se parecen como una zanahoria pues pues a un huevo hombre los dos son alimentos ¿no? pero entre una zanahoria hay un huevo hay un poco de diferencia bueno eso es lo segundo y lo tercero lo tercero que yo quiero poner de relieve es que Egipto ha tenido también una importancia fantástica en transmitir ¿no? gracias a las traducciones que se hicieron en los siglos terceros y sobre todo en el cuarto de transmitirnos toda una sección llamémosle así del cristianismo primitivo que era la sección gnóstica la gnosis ahora podemos explicar ¿no? y que el cristianismo primitivo desempeñó un papel importantísimo como atmósfera religiosa tanto en el evangelio de Juan como antes en Pablo de Tars fíjate si tiene importancia aquí Egipto que la historia brevemente es cerca de Luxor relativamente cerca hay un pueblo que se llama Nahamadí y allí allí había por lo visto nitratos en cantidad ¿no? en el entorno o sea esto está alejado un poco de Luxor pero lo más importante está cerca total que entonces en 1945 unos individuos que estaban con una azada cavando cavando en busca de terrenos que tuvieran nitratos pues para para fecundar sus campos y tal ¿no? como abono pues se encontraron ¡paf! con una tinaja y la partieron aquello no sonó a tierra aquello sonó a una tinaja rota y empezaron con cuidado y tal y sacaron debajo ellos movieron una piedra una piedra que se podía mover no era demasiado grande entre varios hombres ¿no? y la tinaja estaba debajo y le habían dado un golpe a la tinaja bueno pues lo sacaron y se encontraron con trece libros trece libros que son los manuscritos de la biblioteca gnóstica de Najamadí que José Montserrat José Montserrat y yo y Francisco García Bazán hemos con más gente en tres volúmenes y resulta que allí dentro de esa tinaja que se había roto del golpetazo se encontraron trece volúmenes bastante bien conservados pues bien resulta que de la Gnosis que como digo es importantísimo para conocer el Evangelio de Juan y antes Pablo la gente se equivoca en el Nuevo Testamento primero te ponen los Evangelios y luego te ponen a Pablo y la gente dice primero se escribieron los Evangelios y luego escribió Pablo pero es exactamente al revés primero escribió Pablo y luego los Evangelios que tomaron parte de la teología de Pablo sobre todo Marcos bueno pues entonces resulta que esa Gnosis como una rama importantísima del cristiano sólo se conocía por medio de los padres de la Iglesia es decir gente que había atacado a los Gnósticos entonces es como si tú conoces a Pedro Sánchez sólo a través del PP o a la inversa si eres del PSOE conoces a Feijo sólo a través del PSOE entonces te falta otro punto de vista ahora bien se sospechaba que tanto Hipólito de Roma como Ireneo de León sobre todo el primero habían reproducido bastante bien los textos pero ahora cuando estos individuos dieron el estacazo con la con la azada y sacaron los trece libros y esos libros se han ido publicando con el tiempo nos hemos dado cuenta que esos padres pero los libros encontrados en Nahamadí resulta que mientras que los padres de la Iglesia nos han venido por medio de copias y copias y copias estos nos han venido desde el siglo IV hasta el siglo XX directamente fíjate lo mismo que los manuscritos de Qumran del Mar Muerto algunos fueron antes del 68 incluso del siglo II antes de Cristo fíjate que fantástico que los sacas de las tinajas algunos roídos y tal porque las tinajas se rompieron pero pero ha venido directamente sin intermediario lo cual es fantástico pues bien Egipto nos ha dado 13 libros los libros eran libros y estaban fíjate que cosa más curiosa tenían toda lo que es la encuadernación era de piel pero claro si tú haces un libro que es así de gordito y le pones una encuadernación de piel resulta que la piel es finita entonces la encuadernación que es lo que hizo el señor que probablemente tenía un escriptorium es decir una sala donde había 20 o 30 esclavos que venía uno un esclavo lector y los otros copiaban era la manera de hacer 30 libros a la vez luego encuadernarlos y venderlos bueno pues resulta que sabes lo que se le ocurrió al señorín pues se le ocurrió coger las facturas y lo que tenía por ahí de trozos de papiro y tal dentro de las dos hojas bueno dos hojas dos láminas de cuero para darle cuerpo a la encuadernación y resulta que las facturas están fechadas ah ostras en el 340 ¿qué te parece? increíble una maravilla o sea que nos hemos encontrado con textos de 13 libros hombre con mucha mala pata porque aquellos que lo encontraron quisieron venderlos al principio no encontraban a gente para comprarla y sabes lo que pasó con el libro 13 con el libro 13 que la madre de uno de esa gente que estaba buscando los nitratos como el niño el hijo no le había dicho nada eso y tenía el libro escondido cogió páginas del 13 y lo prendió y prendió el fuego con las páginas del libro 13 qué desastre bueno ahora están todos esos libros en el museo copto del cairo bueno pues esos libros son una maravilla para entender esa sección sección cristiana que era la Gnosis que sin las ideas de los gnósticos te aseguro que no entiendes ni a Pablo ni a Juan bien y ahora los tenemos estos están también editados por Trota son textos que no entiende nadie o casi nadie te lo aseguro o sea que tú lo lees y dices como el del pueblo mandé a ver lo lees a uno y dices bueno esto no lo entiendo es decir hace falta que venga alguien y te lo explique pero pero están ahí y a base claro nosotros lo entendemos mejor porque tenemos todo y vamos años estudiando ¿no? bueno total que Egipto ha contribuido de una manera increíble también con esos 13 libros para que nosotros conozcamos una sección importantísima importantísima del cristianismo primitivo total en una palabra que resulta que alguien dice bueno bueno Egipto va las pirancias no tiene que ver nada con el cristianismo bueno pues Tutankamón eso no tiene que ver nada con el cristianismo pues se equivoca porque Egipto tiene que ver con el cristianismo primitivo muchísimo muchísimo tanto en las ideas en las ideas que contamos tres ¿no? lo de pueblo elegido el rey que es la encarnación de Horus y también a y ser comido como también en el texto del Nuevo Testamento como también en en los manuscritos de Najamadí así que la importancia de Egipto en el cristianismo primitivo es inmenso y no sólo eso y es la cuarta y con esto si quieres terminamos la resulta que el judeocristianismo seguidores de Jesús inmediatos fueron liquidados prácticamente por los romanos que no distinguían entre judeocristianos y judíos en las tres tres revueltas de los judíos contra Roma 66-70 con la aniquilación del templo de Jerusalén luego en tiempo de Trajano 114 hasta el 118 unas revueltas en en Chipre en en Libia y en el norte de África y luego la gran revuelta contra Adriano en el 130 al 135 que Adriano liquidó absolutamente tanto lo liquidó que desde el 135 al 1948 los los judíos se quedaron sin sin terreno y desde ese tiempo pues han estado los claro el hueco lo rellenaron otros semitas que estaban ahí al lado total que entonces Egipto lo que quiero decir es que nos ha proporcionado infinitamente más de lo que creemos en la historia y la última es esta la escuela de Alejandría fue la en torno al 160 o 180 que expresó el contenido de la teología judeocristiana que como digo desapareció los romanos cortaron el cuello casi desaparece y queda solamente en la teología de los seguidores de Pablo que son prácticamente todos paganos pues vean esos seguidores de Pablo mar que llevaron que llevaron el cristianismo a Alejandría pues ahí ahí se formó una escuela como dije antes en el Serapeum que es importantísima para la formación de la teología cristiana porque la teología cristiana se hace con ideas griegas e ideas egipcias es decir de ideas de los alejandrinos que son panteno clemente de Alejandría y orígenes evidentemente otros griegos como Ireneo de León y tal de Asia Menor también contribuye sin duda alguna a la formación de la teología cristiana pero la teología cristiana importantísima cuando sufre un empujón es sobre todo con y orígenes es alejandrino aunque luego al final de su vida se fuera a Israel total en una palabra que la gente sepa que Egipto tiene en la formación del cristianismo primitivo muchísima más importancia de lo que ellos creen y nada más yo creo que ya está bien la verdad no no me ha quedado todo clarísimo pero es que es apasionante ya te he comentado antes fuera de micrófonos que yo ese momento lo he vivido he estado en la mismísima Tebaida y mirar esas montañas no solamente transmite ese misterio del antiguo Egipto sino también de este periodo el periodo copto cristiano y sí hay restos también de monasterios y tantas tantas cosas la verdad es que los los trece libros estos que has hablado es una historia que se repite constantemente en el antiguo Egipto no solamente bueno en el antiguo Egipto muchos lugares pero en Egipto sobre todo por ejemplo descubrir tumbas por accidente o por ejemplo la TT320 el escondite de Deyel Wahari todas estas historias son alucinantes son alucinantes ya no solamente el contexto religioso o teológico sino también el histórico en el cual aquellos que depositaron esos trece libros en este en este yacimiento lo que daría por poder investigar sobre ellos también sus vidas porque hicieron aquello porque escondieron aquellos libros si lo escondieron o si simplemente era para conservarlos no lo sé son historias apasionantes no se sabe nada pero sería interesantísimo poder investigar no sé a lo mejor cerca del lugar hacer una una prospección arqueológica a ver si se encuentra restos de algún monasterio no lo sé o algo que se le parezca sería interesante sería muy interesante probablemente lo que han dicho es que esto estos libros se hicieron para la biblioteca de algún monasterio rico que de algún modo debió intuir que iba a haber un asalto vale y lo escondieron allí probablemente probablemente parte de la biblioteca y a lo mejor eso es es una parte es una parte de esa biblioteca y solo se ha encontrado esos 13 libros pero me imagino que ese monasterio a lo mejor si es así tendría más libros claro o sea que a lo mejor se pueden encontrar más pero ciertamente lo escondieron bien bueno Antonio lo tenemos que dejar aquí como siempre apasionante las entrevistas contigo que son maravillosas porque eres una persona que transmite muy bien y te transporta a esos lugares y a esa época ¿no? a los primeros momentos del cristianismo sobre todo hoy hemos hablado de un tema que ya como todos los oyentes y sobre todo tú sabes es un tema que me apasiona ¿no? que es el antiguo Egipto pero ya no solamente el antiguo Egipto de los faraones sino el Egipto de los coptos también es un momento interesantísimo ahora que tengo relación con Maite Mascor con Uriah Castellano de Oxirrinco eso es otro lugar bueno Oxirrinco es algo impresionante si se pudiese visitar para los turistas sería alucinante de momento no pero bueno a lo mejor con el paso de los años se podrá no que solamente decir que ahora ya la tuya es una entrevista esta es excepcional yo ya no hago sí excepcional porque hace ya dos meses que ya no hago entrevistas pero como lo teníamos antes pues era un deber pero que yo estoy dando ahora por si le interesa a la gente un curso un curso de un año entero un año entero sobre Jesús de Nazaret historia y leyenda un año entero ya llevamos casi dos meses dos meses y eso la información es el instituto criteria criteria de criterio pero en plural y el nombre del instituto criterio Antonio Piñero como las clases se conservarán durante dos años pues están ahí dos años si uno se apunta ahora no pasa nada y entonces yo también quiero decir que por qué esta entrevista es única pues porque yo ahora ya no no concedo entrevistas ya que tengo muchísimo trabajo precisamente con esto y me he concentrado o sea que si a alguien le interesa que sepa en el instituto criteria Antonio Piñero ahí hay un curso de 50 clases sobre Jesús de Nazaret historia y leyenda y no está mal y eso me parece interesante que lo digamos y tanto y tanto porque la verdad es que voy a intentar mirar no tengo mucho tiempo ahora tampoco pero voy a intentar mirarme el curso porque para mí es muy interesante y a los oyentes que estén interesados pues que lo consulten sí pues es un curso de pago pero es absolutamente irrisorio o sea dos horas de clase son cinco dólares o sea que es una cosa mínima porque yo ya le dije instituto criteria si no pones esto muy muy barato muy barato alguno dice irrisorio yo no doy la clase claro claro bueno no me interesa no me interesa dar una clase para explotar a la gente si no para expender Antonio muchísimas gracias y nos vemos más adelante pues más adelante cuando tengas un hueco muchas gracias un abrazo a todos hasta luego hasta luego un abrazo a todos